Pacto que no se puede romper es lo que dice Josué y que ahora ya no se dedica a la magia negra también comenta que no tuvo que ver con nada de lo de Juan Ramón Hola soy Mariel Sosa te cuento que aunque Josué dice que ya no tiene nada que ver con el chamuco a través de su charla en el canal de Jorgito Carvajal que pueden pasar a ver el video completo dicho sea de paso Hubieron varias ocasiones en que a través de un ritual podía percibirlo podía percibir esa entidad supe que nunca fue como Satanás como tal quien se había hecho presente en esas ceremonias que yo solo realizaba pero sí, yo creo que los primeros dos años fueron de preparación fuerte para mí porque pues no había un guía, no había quien me orientara ahora pues ya sería distinto, conozco ahora ya los caminos cortos pero en ese momento creo que sí fue un proceso al que me sometieron para aprender por los dos años empecé con todas estas vivencias Actualmente hace amarres, conjuros, curaciones y tales amarres pienso que sí son magia negra porque nadie tiene el derecho de obligar a otra persona a ser o estar en determinada situación Pero vamos al principio Muchos youtubers entrevistaron a Josué tras la muerte de Juan Ramón cosa que él, dice, tuvo que emigrar del país por tantas acusaciones hechas a su persona pues no solo fue Juan Ramón También un investigador que los acompañó sufrió un accidente automovilístico El camarógrafo que conformaba la reunión también enfermó tuvo que ser operado de emergencia de apendicitis Juan Ramón Sáenz hacía vibrar noche a noche a todo México Muchos dejaban de hacer sus tareas con el fin de escuchar este gran comunicólogo de la mano peluda Un radioescucha en algún momento marcó por teléfono y trató de buscar la historia que lo llevaría al éxito Josué Perdón, perdón Son palabras que tengo que pronunciar para que no se me acerque Oh, ya se está yendo, se está yendo Oh, se está yendo Fíjese que una de las ocasiones en estos días, la noche, no de ayer, sino de ayer esa mujer se me acercó y me empezó a besar y me empezó a tocar me empezó a, así como si fuera, no sé, su novio, un comportamiento, sí me explico Claro, un comportamiento sexual Bueno, después me dijo que yo tenía que hacer ciertas cosas con ella en esa ocasión pues porque yo había dadole dinero a esta persona, ¿no? Y que yo bien sabía que ya eran muchas las veces que yo cometía errores y que ya eran muchas las veces en que yo por otras, yo lo remediaba por otras cosas y que eso ya no se me iba a tolerar más Es que me da mucho miedo porque yo no me quiero morir porque yo no he podido disfrutar lo que he tenido Me levanto a las 4 de la mañana y tengo que ir al trabajo y tengo que ir a las juntas y yo quería mucho dinero para poder divertirme encontrar mujeres, pasearme, viajar y nunca lo he hecho Tengo dinero pero no lo disfruto El nombre completo del protagonista del relato es Josué Velázquez y quien en ese entonces llamó a la mano peluda para contar que él se dedicaba a la práctica de las artes oscuras y que incluso intentó contactar al mismo diablo en persona El sujeto aseguró que contactó a diversos demonios con quienes hizo pactos a cambio de dinero Afirmó que por ello sentía ganas de hacer cosas malas Debido a ello mencionó que dichos entes le atormentaban y temía por su vida Juan Ramón Sainz en un programa de TV llamado Extra Normal asistió a una reunión con Josué quien vivía en California, Estados Unidos Ambos se reunieron en una lancha en medio del agua con el fin de evitar las acciones de los entes demoníacos Después de la reunión, los integrantes del programa de la televisora de la Jusco se vieron envueltos en accidentes muy extraños ya que un camarógrafo tuvo que recibir una cirugía de emergencia en tanto que un investigador de la emisión sufrió un accidente automovilístico Juan Ramón murió el 29 de mayo del 2011 debido a una peritonitis aguda Algunas personas consideran que su encuentro con Josué tuvo algo que ver con su fallecimiento aunque nada de eso está comprobado El sujeto entrevistado por el locutor afirmó que al expresentador de la mano peluda lo querían muerto aunque precisó no le deseaba que falleciera El caso es que Josué sigue activo y practicando su brujería aunque dice que es blanca, yo no lo creo Es un ser muy inteligente, es verdad pero también cabe decir que le falta cultura un poco mentiroso cuando dijo a Juan Ramón que él hablaba latín y hebreo cosa que no es verdad y fantasías por demás exageradas como que los cerdos caminan en dos patas también lo dicho de su abuela entregada en prenda que le cortó la espalda y el día siguiente estaba intacta eso es totalmente falso mientras más lo analices más fantasioso suena las personas que tienen un vacío existencial cuentan con un amigo imaginario en esta ocasión fue el diablo al que llamaremos chamuco y tú mi amigo cuervo ¿qué opinas? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.